Hola compañeros, estamos aquí con Franuel Reyes López, él está tapeando ahorita ajo con nosotros en Fresh Harvest. Nos va a platicar un poquito sobre su experiencia en el programa de Shedosar. Franuel, ¿tú de dónde vienes? Soy de San Luis, pero vengo de Cinecloa. Ok, ¿y a qué te dedicabas allá en México? Tapeo de ajo, cilantro, cebolla. En el ajo sacaba como trescientos, cuatrocientos pesos. ¿Eso es al día? Al día, es igual como aquí como por lo que hagas, y entre más hagas más ganas. Ahorita estoy haciendo cincuenta y seis botes, pues es como a dos dólares, y pues sale mucho mejor. Es tranquilo, es suave, pues tienes buena vivienda, uno no pide más con lo que tiene. ¿Cómo te enteraste tú del programa Shedosar de Fresh Harvest? Por medio de la página de Facebook, que busqué Fresh Harvest, como ya había escuchado de la compañía, y me habían dicho que es una muy buena compañía. No nos cobró nada, es nada más decir y asistir a la junta, y pues a llevar tus documentos para poderte registrar. ¿Tienes alguna recomendación para nuestros paisanos que quieren venir a trabajar en Estados Unidos? Pues le echen ganas, transmiten sus pasaportes, documentos para que puedan venir a trabajar aquí, y no desaprovechen la oportunidad, que es muy buena compañía, y pues vean a uno mejor que en México. ¿Quieres mandar algún saludo a nuestros seguidores en México? A mi familia, que me están viendo, y a toda la compañía Fresh Harvest. Muchas gracias. Y pues, ¡Viva Fresh Harvest! ¡Viva Fresh Harvest! ¡Viva�! ¡Viva Fresh Harvest! Gracias por ver el video.